Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, bueno, miniserie. Ya que hemos terminado el reto del orfanato, yo quería hacer una serie un poco más tranquila, más sencilla. Tengo algunas pensadas, incluso hice una encuesta para los miembros del canal de qué serie queríamos ver primero. Y bueno, había dos opciones que ya revelaremos adelante, incluso tengo la opción ya, la opción ganadora. Pero resulta que me pasó de todo con esa serie y aún no sé muy bien cómo enfocarla. Pero la haré, la veremos. Pero bueno, eventualmente. Así que ahora nos vamos a centrar en esta miniserie que se trata, como vemos se llama Los Herederos. Y se trata de una situación de estas que vienen con el juego. ¿Qué situaciones? Creo que se llama Herencia Familiar, me parece. Y es una que salió hace mucho tiempo y nunca la he jugado. Quería jugar con ella desde que salió, pero no sé, no se había dado la oportunidad sino hasta hoy. Así que estamos aquí. Por fin, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a ver un poco la historia, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí a cuatro sims. Tenemos aquí a esta señora que no se ve muy contenta. Uy, la cámara. Ya empezamos, ya empezamos. Se llama Nisa Landry, esta señora. Y ella es la abuela de estos tres portentos de por aquí. Vamos a ver los rasgos de la abuela, su aspiración. Quiere un linaje exitoso. Y cuáles son los rasgos de la abuela Nisa Landry. Ella le gusta el arte, es snob, la familia. Muy bien, vale. Genial, maravilloso la señora. Vamos a ir por aquí presentando a sus nietos. Esta es Ava Landry. Vamos a ver a ella. Bueno, se muere de hambre la señora. Su aspiración es que quiere ser fabulosamente rica. La mía también, te entiendo, hija. Ella es ambiciosa, mezquina y perfeccionista. Y también estás de cosas de negocios. Muy bien, señora. Luego tenemos por aquí a Mr. ¿Qué? Eddie. Eddie Landry. Eddie es vago, es geek, es así tontaina, aprende rápido. Muy bien. ¿Y tu aspiración, hijo? A la de computer whist, o como se diga esto. Ajá. Esto no me acuerdo cómo se traducía. Vale. Y luego, yo creo que esta es la menor, pero no sé si me lo invento. Nuestra queridísima Lila Landry. Lila, hija. Ella quiere ser genio musical, es su aspiración. Y sus rasgos son, vamos, que no quiere compromisos, amante de la música. Y es así, un poco terca ella. Bueno, aquí están todos. Como vemos, ellos son hermanos. ¿Y de qué trata esta situación familiar? Pues, como el nombre lo dice, herencia familiar. Esta gente toda quiere la herencia de la abuela. Dice, pero si yo sigo viva, ¿qué estoy? ¿Qué me estás contando? Ya. A ver, importante. Los sims están tal cual. A ver, no están tal cual. Me refiero, yo los modifiqué en el cast en el sentido de que les cambié la ropa. A Eddie no le cambié casi la ropa. Al resto sí. Y lo que les cambié a todos fue las cejas y el pelo. Pero de resto, los rasgos de la cara no les cambié absolutamente nada. Porque no le vi sentido ni razón. Me parecía que estaban bastante bien así como eran. Y les cambié el maquillaje a algunos, ¿vale? Bueno, si nos fijamos, nuestra amiga Alila no lleva zapatos nunca. No es que se me haya olvidado, es que ella es así. Y me gusta porque en el cast cada uno como que lo identifica a un color. A Alila el negro y el morado. A Eddie el verde. Y a, como era hija, Ava o Ava, no sé, el rojo, ¿vale? A la abuela la caracterizaba el color gris. Yo se lo cambié porque le quería dar otro sentido a la abuela. ¿Es estricta? Sí, pero bueno. Quería darle más colores aquí. Bueno, es como el más apagadito que tiene, creo. Bueno, creo que le puse bastante negro en verdad. Pero de señora elegante, o sea, no me acuerdo que le puse. A ver, ¿qué tienes de deseos aquí? Ay, que quiero tener una relación y escuchar música romántica. Bueno, ajá. Pues, por cierto, antes de que se me olvide. Estamos en esta casa que la abuela la acaba de comprar. La abuela, como sabemos, o si sospechábamos algo, es millonaria, obviamente. Estamos en el save file de Lily Sim Simmer, ¿vale? Se puede descargar de su Patreon. Lo dejaré en la descripción. Es un save file maravilloso. Nunca he jugado con él. Lo vi en la serie que hizo Tama de... ¿Cómo se llama? Ay, el reto... Es un reto buenísimo que hizo Tama Caro en su anterior canal. Que YouTube se lo cerró injustamente. Que era del viaje, es el trotamundo. Se llama el trotamundo. Yo puedo algún día, a ver, me llega. Y ella lo hizo con el save file de Lily y, guau, me encantó. Entonces, quiero también explorar un poco el mundo por aquí. Estamos en Willow Creek, por cierto. Así que, ¿qué ocurre? La abuela, ¿cómo se llamaba? Nisa. Es como se nota cuando no pongo yo los nombres. Es que los nombres no venían ya tan bien y no se los quise cambiar. La abuela Nisa, ella se acaba de mudar aquí a Willow Creek. Como sabemos, es millonaria. Se acaba de comprar esta mega, mega mansión. O sea, Lily, por favor, qué divinidad. Vamos a ver la casa, por favor. Porque es una cosa hermosísima. O sea, preciosa. Yo creo que la habitación de la abuela va a ser esta. Que además tiene aquí como este vestidor y tiene este despacho. Y aquí, bueno, ahora uno de los hermanos tendrá que dormir en esta bolsa de dormir. Porque no hay más habitaciones. Luego, hay una habitación aquí que sería de invitados. Y esta también de invitados. Pero bueno, ahora explico bien qué es lo que está pasando. Esta es la parte de abajo. O sea, qué belleza. La cocina divina, maravillosa, única. Hola. Me encanta. Y vamos a ver estos jardines por aquí. Qué belleza. A mí esto no se me ocurre. ¿Sabes que a mí se me ocurre poner esto así? Esta decoración en la vida. O sea, maravilla, Lily, por favor. Bueno, antes de darle al play, porque creo que en este escenario salen como varios mensajes del juego y tal. Quiero explicar algo. La abuela, Nisa, pues sabemos una señora de mucho dinero. Ella se acaba de comprar esta maravillosísima casa aquí en Willow Creek. Ella, una señora que estaba muy bien, muy feliz. Y acaba de llegar literalmente a su casa y se encuentra que han aparecido los tres nietos aquí. Abba, como te llama, Eddie y Lila. Y es como, hola, ¿qué me cuentas? ¿Qué hacen estos aquí? O sea, de paso se llevan mal. Ella se lleva mal con todos los nietos y ellos entre sí se llevan fatal. Abba se lleva fatal con Eddie y con Lila, ¿no? ¿Te llamabas? Sí. Lila también. O sea, sí. O sea, esta gente se odia toda. No hay nadie que se lleve bien. ¿Qué quieres tu hija? Tocar cualquier instrumento. Escuchar música pop. ¿Y tú, Eddie, qué deseos tienes? Anda, escuchar música alternativa. O sea, que algo en común tendrás con tu hermana Lila. Y tú, comenzar un nuevo trabajo. Bueno, el hecho. Entonces, la abuela, pues como vemos, es como, me acabo de mudar y ¿qué hacen estos aquí? Hola. ¿Quién te cae peor de estos? O todos te caen igual. A ver. Menos 30 de amistad con Abba, con Eddie también y con Lila también. Bueno, pues ya que está. Mira, grita palabras prohibidas. Puedes, de maldita sea. Yo me acabo de mudar. ¿Qué hace esta gente aquí? Estos mocosos desgraciados. Venga, grita. Grita al mundo cuando quieras. No hay problema. Nisa, cuando tú... Cri, cri. Cri, cri. ¡Ah! ¡Maldita sea! A ver. ¿A dónde vas tú? Esta... Ay, abuela. O sea, yo me imagino que esta hable un poco así como... O sea, abuela. Porque ella es la amiga muy fina. Me muero de hambre. O sea, yo no sé qué pasa, pero tú aquí no tienes cocinero. Y esta... Me acabo literalmente de mudar. Abba. Y ya viene aquí todo el mundo... ¿Qué hacen aquí? Y Eddie le va a decir... Bueno, abuela, es que nosotros escuchamos que... Imagino que Eddie habla así, ¿vale? Todos tienen una voz ridícula en mi cabeza. Escuchamos que te ibas a estirar la pata pronto. Bueno, que te vas con la parca pronto. Y venimos a cuidarte. Y bueno, Lila me la imagino como... Yo creo que Lila hablaría como... Eddie, por favor. Algo así como... Un poco la voz que tenía Delfina en el orfanato, pero no tanto. Es que yo tengo tres voces y ya... Pero bueno, algo como... Eddie, por favor. Este... Pero eso fue lo que dijiste. No, pero yo no... Dios mío. Y la abuela como desgraciada. A mí me salió una notificación de que me iba pronto y quería pasar mis días tranquila. Y Abba le podría decir... O sea, abuela, pero no podías elegir un lugar en la playa. Tenías, no sé, en Zulón y en Tartosa. Tenía que ser aquí en esta ciudad tan fría. O sea, y esta... Pero bueno... ¿Tú te crees que yo soy un cliché? Como son todos ustedes, mocosos. De verdad. Abuela, pero nosotros no somos un cliché. ¿Cómo que no? Si vienen aquí a sacarme mi dinero. Cliché de los nietos crueles. Seguro vienen a matarme. Ay, Dios mío, la abuela. La abuela, mírala. ¿Y tú a dónde vas? Ey, ey. ¡Lila! ¡Lila! A ver. Uy, salió un mensaje. A ver, a ver. ¿Qué nos dice la abuela? Estoy profundamente decepcionada de todos ustedes. Tenemos un legado familiar que mantener. Y está claro que se nos está yendo, se nos está saliendo de las manos. Dios, la abuela. Han desperdiciado las oportunidades y le han mostrado poca importancia a los valores que nos han hecho lo que somos. Si quieren tener alguna esperanza de heredar algo de mi fortuna, me tienen que demostrar que están dispuestos a trabajar duro y a crear un futuro para cada uno. Pruébenme que han cambiado y la herencia podría ser suya. Esto es una traducción mía, que sabemos cómo son mis traducciones, que son muy literales o muy separadas, pero estoy intentando lo mejor que puedo. Vale, le ha salido a... ¿Cómo se llamaba esta? A Ava para contestar. Dice, perdón, abuela, no te enfades. No seas tan rápida en juzgar. Podemos cambiar. Y la otra respuesta es, ¿cómo te atreves? Merecemos ese dinero. A ver, yo creo que la... Lila... Lila, no, esta no es Lila. ¿Cómo se llama? Ava. No sé, yo creo que le podría salir con esto. Así un momento. O sea, ¿cómo te atreves, abuela? Venimos aquí a cuidar de ti. A cuidar de mí si me acabas de decir que te quieres quedar con mi dinero. No, o sea, venimos aquí para cuidar de ti. Y lo que Eddie dijo yo, eso no lo apoyo. Dile, nosotros merecemos ese dinero de todas formas. Es de la familia, o sea. Uy, la abuela. Qué desgraciada esa mocosa. Mira. ¡Lila! ¿Y dónde está Lila? Dice, aquí. Abuela, abuela, por favor, no me llames Lila porque yo ahora me hago llamar Laila. ¿Qué? Laila. ¿Cómo que? ¿Cómo que Laila? ¿Qué es que Laila? Soy yo, o sea, Laila. Es mi nombre artístico. ¡Oh, my God! Bueno, la abuela está. ¿Y este señor qué? ¿Qué está aquí? Muy coqueto. ¿Tú quién eres? Gideon Harris. Ah, pero eres adolescente. ¿Y tú? Kazuya Maida. ¿Tú también? Es que la abuela estaba buscando. Quiere tener una relación. Abuelo, pero entonces no tienes mayordomo. Estoy limpiando aquí. ¿Qué es que tú viniste aquí a beber o algo? Pero bueno. Me acabo de mudar literalmente. No he podido contratar a nadie. Vamos a contratar a alguien. ¿Qué vas a hacer con Abba? ¿Qué quieres hablar con ella? Vale. Habla con Abba y luego llamamos al mayordomo. Dile a Edi que llame al mayordomo. Que sirva para algo. ¿Y cómo llamo? ¿0-800 mayordomo? A ver. A ver cómo era lo del mayordomo. ¿Contratar un servicio? A ver si nos viene un mayordomo o mayordoma. Bueno, ro, para la abuela. A ver. Ah, pero el mayordomo necesita una cama. Bueno, le quitamos una cama a uno de estos y que estos se peleen. Hola. ¿Un mayordomo para mi abuela? Sí. Sí, en la casa millonaria. Sí, eso. Ajá. Ok. Muy bien. Excelente, la casa millonaria. Vale. La abuela sí va a hablar con Abba. Abba está cocinando. Ay, abuela. O sea, no has comprado nada y yo lo único que me puedo hacer es este pan. Aquí en esta cosa, o sea. Dios mío, la abuela. La abuela está. Vienen aquí, se comen mi comida. Pretenden que me muera de una vez, pero... Abuela, nadie ha dicho eso. Eso lo dijo Eddie, pero por su propia cuenta. Eddie y Lila están con eso. ¿Me puedes llamar Laila tú también, por favor? O sea, de verdad, que es mi nombre artístico. Quiero que todo el mundo me llame Laila. Y la abuela le puede decir, ningún Laila, ningún nada. Aquí se habla español. Ay, Dios mío. ¿Y te vas por donde viniste? Abuela, por favor. O sea, que yo sé que te estás muriendo y nadie debe morirse solo. Digo, morirse. Esto ya ni sé hablar. ¿Qué vas a saber hablar si parece que tienes una papa en la boca? A ver, coño, no me estoy muriendo. Yo estoy muy sana, ¿eh? Pero te salió la notificación, abuela. Bueno, sí, pero a mí me quedan días todavía. Malagradecida. Bueno, abuela, nosotros queremos lo mejor para ti. Y ya está. O sea, ¿por qué no vienes a...? A ver, ¿esto lo hice para mí sola o para todo? No es para mí sola. Es que soy súper egoísta. Además, abuela, es que no tienes casi nada en ese nevero. Ven, cómetelo, hija, que tú estás muerta de hambre. Ay, Dios. Bueno. Ay, llegó el mayordomo. Y está bueno. Bueno. A ver, ¿cómo se llama el señor? Tiene pelo. A ver, tiene entradas, pero oye. Se llama Yutaka Fuji. Ay, bueno. Me acaban de llamar del 0800 mayordomo para venir a trabajar aquí. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza, señor Yutaka. A ver, salúdalo. Pobre. Qué horror. Mira, dile que cocine. Cocine para todos. Para ti y para tus nietos malagradecidos. Hay una mesa. ¿Qué haces comiendo ahí de pie? Bueno, abuela, porque como me ibas a regañar, pues yo estoy aquí para que me regañes. ¡Yutaka! Yutaka, ven a cocinar. Madre mía. Cocinar al señor. Qué lío. Anda, que estamos tocando. ¿Qué es esa cacofonía? Abuela, soy yo y no es ninguna cacofonía. Estoy aquí practicando. O sea. Ay, Dios mío. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo has hecho de mi casa? Pero, abuela, no nos acabas de decir que tenemos que probarte que hemos cambiado. Y qué mejor manera de hacerlo que estando aquí contigo. Es verdad, abuela. Es verdad. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo, Eddy? Eddy está viendo la novela. Y está coqueto. O sea, Marta Victoria dejó a Roberto Enrique. Qué fuerte. Si eran el uno para el otro. O sea, ¿qué quedará para el resto? Todos hablan así como... ¿Sabes? Un poco... Como la gente... La gente... Con la que yo estudiaba, hablaba así todo. Parecía que tenía una papa en la boca. Bueno. Al menos, al menos. Parece que estás haciendo algo por ti, Lila. Llámame Laila, abuela. Por favor, Laila. Te lo pido. Dios mío. Bueno. ¿La abuela le dio dinero? ¿O qué? Simoleones. Ah, estas son las búsquedas. Las cosas estas. Vale. Bueno, tenemos... No, yo no quiero... A ver. Aquí. Tenemos cosas que lograr. ¿Vale? Después de todo mi bla bla. Aquí hay que mejorar el humor de la abuela. Mejoró. Mejoró el humor de la abuela. Pero creo que fue el mayordomo. A ver esto. No sé con quién fue. Tenemos que hacer una cena. Una... ¿Cómo es que la llaman? Fiesta con Vite. Algo así. No sé. Quitar los sentimientos negativos. Sanarlos. Tenemos muchas opciones y muchas cosas. Entonces. A ver. Termina de ver ahí a... No. Me voy a hablar con el mayordomo. No soporto la cacofonía de esta niña. Venga, Yutaka. Perdone. Perdone usted, señor Yutaka. La bienvenida. A ver qué dice aquí. La abuela de nuevo. La abuela de nuevo. Ustedes tres apenas pueden estar juntos en una habitación sin ponerse a pelear como niños. O sea, abuela perdona, pero la que estaba peleando eres tú. Siempre le sale esto a Abba. Los hermanos deberían estar juntos y trabajar como un equipo. No estar peleando. Estas peleas estúpidas tienen que parar ahora. Si no, pueden dejar de lado sus resentimientos o como sean mis traducciones malas. Actuar como una familia en una cena. Voy a donar cada centavo a otras familias que lo merezcan. Madre mía. Entonces dice. Tienes razón. Podemos arreglar las cosas o actuar como si las arreglamos. Y otra dice. O sea, no es mi culpa. Mis hermanos son inútiles. O sea. ¿Qué diría la amiga? ¿Cómo te llamabas? ¿Aba? Yo creo que Abba no ha empezado muy allá. Vamos a decir que es culpa de los hermanos. Claro que sí. ¿Qué te hiciste, Abba? Aquí estoy. O sea. Ay Dios, el buzón está aquí. Abuela. O sea, te acabas de mudar y el buzón está en la puerta. ¿Puedes ponerlo afuera por lo menos? Sí, yo voy. Venga, vamos a poner el buzón afuera. Ay, me parto. Vamos a hacer una cosa aquí. Porque yo quería que uno de los hermanos durmiera en esta bolsa. Pero si le vamos a asignar una cama al mayordomo. Le podemos asignar esta. Y que los hermanos vean dónde duermen. A ver, ¿se puede asignar? Sí. Vamos a asignarle esta cama a Yutaka Fuji. O Fuji. No sé cómo es. Vamos a... Hay dos que van a tener que dormir juntos. Yo qué sé. Ah, espera. Déjame. Esta va a ser mi cama. Antes de que alguno venga a dormir aquí. Anisa. Es más, voy a cerrar mi puerta. Porque estos son unos sinvergüenzas. Cerrar para todos. ¿Dónde lo puedo cerrar? A todo el mundo menos a mí. Me parece correcto. Estos son todos unos sinvergüenzas que no saben llevarse bien. Dile, es que no saben. Aquí le estás contando tus dramas a Yutaka. Este así, señora. Es que no sabes. No sabes el drama. Estos nietos míos malagradecidos. Sinvergüenzas. Y este pobre como yo. Yo vengo a trabajar, señora. Yo simplemente vengo a trabajar. Bueno, pero parte de tu trabajo es escucharme a mí. Sí, bueno. No sé. Háblale de qué. Mira, habla con él. Chismea con el hombre. Cuéntale algo. Sigue contando tu vida. Vale. ¿Qué se hizo esta señora? Bueno, la verdad. No se te da tan mal. Bueno, acabo de adquirir la habilidad. Ah, ok. O sea. Pero yo quiero ser una estrella, ¿sabes? Bueno. Ojalá mejores. Me acabas de decir que no se me da tan mal. Bueno, pero era algo así como compasivo. Está de mal humor. ¿Qué está haciendo Eddie? Ah, va a hablar con él. Va a hablar con Eddie. Están hablando. Bueno, yo noto a la abuela un poco tensa, ¿no? ¿Te parece que está un poco tensa? Está súper tensa. Dice que va a dejar todo a la caridad, ¿sabes? O a otras familias. Imagínate. Y este bueno, pero... Es su dinero. Exacto. Es su dinero. Que ella haga con eso lo que quiera. Pero bueno. No sé. Tal vez si nos deja algo. Ya. Yo no me opongo a que nos deje nada, pero... Al final estos se van a hacer amigos. Precisamente por la herencia, ¿no? Tenemos que hacer lo de la cena. Pero... ¿Tú no ibas a cocinar yutaka? Yukata? ¿Hola? ¿Señor? ¿Hola? Ni el mayordomo trabaja aquí. Señora, ¿dónde va usted? Madre mía, la abuela. De verdad. La abuela se va a dormir. Normal. Ay. Yo... A ver. Quiero conocer a Sims que haya en la ciudad. Porque no conocemos a nadie. Son las 10 de la noche. ¿Te vas a dormir, hija? Sí. Estoy cansada. Qué desgracia. Que hacen estos aquí amargarme mis últimos días en esta tierra. Ya. Pobrecita. ¿Y tú? Esta se apoderó de esta cama. Que era la cama del mayordomo. Esta le dio igual. Dijo. El mayordomo no... Nada. Que haga... Se quede... Y este... Voy al baño. Voy al baño. Uy, qué baño más grande. Es que yo me imagino que Eddy vive en un apartamento microscópico. En San Mishuno. San Mishuno, como se llame. Que lo comparte con 5 personas. Y tiene un baño que es un cuarto de este, ¿sabes? O sea, una cosa así. Y Lila... Lila deambula por la vida. A ver, Lila y Haba. Muy bien con la habilidad, ¿eh? O sea... No, ¿por qué? La acabas de adquirir. La habilidad de guitarra eléctrica. Y tenías la habilidad de guitarra. Esta de guitarra eléctrica creo que es un mod, ¿no? O no sé. Tienes la de guitarra 5. Vale. Muy bien. Bueno. Estás inspirada. Este señor no piensa cocinar. Disculpe. No va a ser la cena que pidió mi abuela. La única que le interesa. Las necesidades de la abuela. O sea. A ver. ¿Puedes continuar la cena? No. Bueno. Este no va a ser nada. Continúa la Tulila. Laila, perdón. Ah. Tacos tofu. A ver. La abuela se fue a dormir. Pero oye. Tal vez puede desayunar tacos. Tacos viene bien como desayuno, almuerzo y cena. O sea. Eso. Segurísimo. Qué ricos son los tacos. Madre mía. Qué bueno es esto. Cualquier taco. Venga. Congraciate con la abuela. O sea. Para que la abuela no diga que todos somos unos inútiles. Que. A ver. Yo entiendo su perspectiva. Pero. Pero es que es verdad también que ella está mayor y no queremos que esté sola en sus últimos días. O sea. Oh my god. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno. La abuela. ¿Tú tienes hambre? No mucha. Bueno. Lo podemos dejar en la nevera. Tú vete a dormir. Y ya mañana. Puedo sacarlos un rato para que. Para que conozcan un poco Willow Creek y lo que hay por aquí. Y a otros sims. Porque la abuela. La abuela quiere romance. La abuela. ¿Te vas a ir a dormir con tu hermana? No. O sea. Ni loca. Con esta. Esa. Esa. Qué asco. No. 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 Tú con esas patas cochinas. Esos pies sucios. No quiero que te me acerques. Porque bueno. Sabemos que. Laila. No. No. Lleva zapatos. Bueno. Están todos dormidos. Excepto. Eddy. ¿Dónde está? Ah. Eddy se fue aquí voluntariamente. Eddy dijo. Mejor duermo aquí. Cuando la abuela vea que estás durmiendo en su despacho. O sea. Es que claro. Está dormida. La pobre señora. Normal. Es que así no se puede. Como digo. Mi plan. es que mañana, cuando ya sea de día, vayan a pasear por Willow Creek, la abuela conozca más gente, yo qué sé. Y tal, y a ver cómo se llevan ellos un poco fuera de la casa. Como vemos, son todos unos interesados, pero yo creo que en el fondo sí les interesa un poco el bienestar de la abuela. Tal vez lo disfrazan con que quieren el dinero, que no les viene mal, porque cada uno querrá sus propias cosas. Yo me imagino que tal vez Abba, como experta en negocios y eso, yo creo que querrá tener ella su propio negocio. Yo, Eddy, querrá invertir en sus temas de... Ay, que el mayordomo te está viendo dormir o qué. Estoy limpiando, estoy limpiando. Vale, 0800 mayordomo, ya sabemos. Querrá invertir en sus cosas de programación y computación y todas estas cosas. Y querrá seguir con su música y, no sé, hacerse famosa, viajar por el mundo o algo así. Pero vamos, la abuela, la abuela no, está muy decepcionada. Con todos ellos, ¿verdad? Ay, me desperté. Mira, la abuela hasta tiene su ropa sexy. ¿A dónde va la abuela? Al baño. Es que no puedo ni ir al baño sin que me controle. Perdón, perdón, ameniza, disculpa. Mira, tienes el baño aquí. Este debería ser tu baño. ¿A qué baño vas a ir? Muy bien, a este. Es que una a esta edad siempre está en el baño. Ya. ¿Dónde está el mayordomo? Ya que estos vagos están dormidos. ¿Podemos seducir al mayordomo? ¿Se está yendo? Ah, no, este no es el mayordomo. Yukata. O yutaka, como se llamaba el hombre. A ver. Todas lo conocimos, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué haces? Bien. Comprobando que mi reflejo se ve en la tele. Que está limpia. Vale. Mira, ven aquí a coquetear con el mayordomo. Total. Pregúntale si está soltero. Ay, señora Landry. Ay, no sabía que estabas aquí. ¿Segues trabajando? Sí, yo trabajo 24 horas. Oh my god. Yutaka está solterito y sin compromiso. Bueno. A ver, que vamos a coquetear con el señor. Mira. Ya que estás. Así, súper. Mira. Señora, perdone. Yo me voy a dormir si no está, ¿no? Pero ya que estás aquí, yo estoy aquí. Ay, está avergonzado. Mira. Uh. Uy, uy, uy. ¿Qué te parece mi outfit de hoy? Mira, mira. ¿Qué te parecen estos corazones que llevo puestos? Ay, señora. Bueno, le salió barrita rosa. No digo nada. Ostras, que el mayordomo se queda con los dineros. Verás. Ya que estamos. Señora, este. Sus nietos. Esos son unos malagradecidos y están dormidos. Además, estamos solos tú y yo. ¿A dónde vas? Yukata. Digo, Yutaka. A continuar trabajando, señora. Huyo de mí. Ay, lo dejé. Lo dejé. Así coqueto. Ay, Dios. ¿La señora? ¿Usted durmió, señora? A ver. Termina. Duerme bien. Termina de dormir. Termina de dormir. Pues sí. En lo que te queda de este cacho. ¿Cómo te llamabas? Nisa, por favor. Y luego continuamos coqueteando con el mayordomo. Y tal vez conozcamos a alguien más interesante por la ciudad o no, oye. Yo qué sé. Pero bueno, ahora sí. Voy a despedir este capítulo introductorio de esta familia. La verdad me está gustando la dinámica de ellos. Que es un desastre con la cámara. Me está gustando. Creo que va a ser un reto muy entretenido. Una situación muy entretenida. A ver qué tal va. Espera, hija. Te voy a activar para verte dormir. Para que tenga alguna gracia esto. A ver qué tal van las aventuras de esta familia. Así que nada. Vamos a dejar por aquí el primer capítulo de Los Herederos. Y en el próximo veremos cómo continúa esta historia. Si la abuela estira la pata. Si se va con la parca. Sí o no. Yo qué sé. Veremos. Veremos. Porque no sé muy bien cómo se desarrolla este escenario. Como siempre, gracias por acompañarme. Y nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós.